Bienvenidos a Cantranos, una ventanita a la cultura a través de Noticias Univision 41. Nuestro invitado en esta ocasión es un artista que recoge ritmos auténticos de su región Caribe para plasmarlos en su nuevo trabajo discográfico llamado Sinque. Vamos a hablar con el pianista Elio Villafranca, pero antes, aquí hay una muestra de su trabajo artístico. ¿Cuál es la historia que viene detrás de Sinque, tu nuevo trabajo discográfico? Sí, mira, esta historia comienza desde el 1814, cuando Sinque fue esclavizado de forma ilegal y traído a Cuba, donde él fue vendido como esclavo y después logró sullevarse cuando iba de vuelta a un central azucarero. La historia de Sinque, la gran sullevación sobre el barco La Amistad. Y yo, bueno, me basé en esta historia para crear toda una suite que se llama Sinque, pero esta suite no solamente habla de Sinque, habla de diferentes regiones del Caribe. Hice todo con instrumentos auténticos, con cantos auténticos y, bueno, música original, composiciones originales, pero tratando de rescatar toda esa tradición que tenemos, que llevamos nosotros en el Caribe. Hablando, por ejemplo, de qué tipo de instrumentos, de qué tipo de sonidos, de ritmos. Oh, a ver, el tambor yuca es una tradición que se desarrolló en Cuba durante muchos años, pero solamente ahora existe en San Luis, en mi región, donde yo nací. Entonces también uso tambores de tradición conga, palo, de la región de Santo Domínguez, que se llaman, le dicen atabales. También uso los tambores barriles de la tradición de bomba de Puerto Rico. Estamos hablando de elementos bien auténticos, de una tradición así centenaria. Exactamente. Yo quise capturar los sonidos en su forma original, porque normalmente cuando uno hace un proyecto de esta categoría, usa las tumbadoras para todos los sonidos y yo no lo vi así, de esa forma. Quería ofrecer la real gama de sonidos que ofrecen estos instrumentos. Bueno, eso lo has plasmado en este CD nuevo, que se llama, pues lleva el nombre de este esclavo de Zinke, y lo has acompañado con una cantidad de ritmos también en sonido de jazz. Exactamente, sí. Una calidad extraordinaria. Gracias. La instrumentación es como, es bien de jazz. Tengo, tiene cinco metales, batería, piano, bajo. Tengo también la participación de un chelista. Tengo una persona, una gran cantante, Leila McCalla, que ella es de New Orleans y toca el banjo y canta también. Tengo otro señor, Don Vapi, que es tremendo músico en New Orleans, que también toca banjo. Básicamente tú eres un pianista. Sí. Donde yo expreso mi arte es a través del piano y la composición. Pero yo estudié percusión también, estudié guitarra e incluso estudié pintura. Elio Villafranca, que viene para ti próximamente, luego de Zinke. Bueno, tengo ahorita, Zinke va a hacer una gira mundial y bueno, estoy trabajando en otros conciertos. Felicitaciones, eres un orgullo para todos nosotros los latinos. Gracias, muchas gracias. Y que vengan muchos más éxitos. Gracias, gracias a ustedes por tenerme aquí. Elio, muchas gracias y a ustedes como siempre, gracias por acompañarnos también. Les esperamos en la próxima, en Acantrenos.